Hoy me he levantado dando un salto mortal Luchando un par de huevos a mi sartén Dando volteretas he llegado al baño Me he duchado y he despilfarrado el gel Porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien Sé que tengo algunos enemigos Pero esta noche no podrás contar conmigo Porque voy a convertirme en hombre lobo Se curaba a mí mismo que no dormiré solo Porque hoy no pasa Y voy a pasármelo bien Voy a cogerme un pedo los que hacen afición Me iré arrastrando a casa con la sonrisa puesta Mañana hoy es impado dormiré ¡Gracias!